¿Quieres un cabello libre de frizz? ¿Suave? ¿Manejable? ¿Hidratado y lleno de vida? Nuestra línea de champú y tratamiento nutritivo es ideal para todo tipo de cabello, incluso el teñido. No contiene sal, sin sulfatos ni parabenos. Nuestro champú nutritivo con ingredientes naturales, como la cebolla, ajo, romero y payo excapilar, que protegen tu cabello naturalmente de la contaminación y de los rayos UV. Contiene queratina hidrolizada, aceite de linaza, vitamina A, E, C y biotina, que reconstruyen la fibra capilar. Nutre, hidrata y sella las cutículas con una suave fórmula que limpia, respetando la naturaleza de tu cabello. Un cabello tan fuerte como tú, fortalece, revitaliza y luce tu pelo mejor que nunca. Complementa tu rutina capilar con nuestro champú y tratamiento nutritivo. Pura, naturalmente pura.